Mar, los dragones son seres fantásticos, no existen. Pues claro que existen. ¡De peluches! Creo que hay algo que puede ayudar a Mar. Ven con los Loonies a descubrir... Después de tanto tiempo podemos entrar en el libro para conseguir el colmillo. Y quien lo encuentre podrá acabar con la imaginación. ¡Tenemos que detenerlo! ¿Sí? ¡Aprende siempre! El Fantástico Mundo Donde Viven Los Cuentos ¡Qué pasada! ¡Alicia! ¿Es que eres tan real? ¡Claro que soy real! ¡Bienvenido a Carros Pinocho! ¡Cámelos a la vista! ¡Es baba de caracol y miel de libélulas! No te va a doler nada. ¡El ratoncito Peres! ¡Vamos, deprisa! ¡Se la va a comer de un bocado! ¡La gran aventura de los Loonies y el libro mágico!